Anteriormente en Manuel Ward, Manuel junto a Ayuda de Scatar decide vengarse de Andreu y Kuki Así que llegaron un plan sobre enamorarlos con una flecha de San Valentino Y al ser flechados Kuki y Andreu se acaban enamorando y sucede lo que está a punto de suceder Esta historia continuará De inmediato Vámonos de fiesta Factory, pero lleva mucho botiquín, porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta Factory, pero lleva mucho botiquín, porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Me pregunto qué es lo que le habrá pasado a Andreu y Kuki Desde que le esclavé esa flecha en San Valentín Se comportan como una pareja de verdad A ver si le habrá ido bien a ellos Y al final de esta historia lo que sucede es que Kuki termina embarazada y al final tiene que abortar el hijo de Andreu y ella Porque lo tiene plata para mandirlo y Kati se entera de todo eso y se mata porque Kati le gustaba a Kuki y Kuki estaba con Jake y se mató Y resulta que Sheriff era el amante de Cheddar y Sheriff estaba embarazada en Cheddar Y Sheriff estaba embarazada en Cheddar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!